En este momento los diputados están leyendo los dictámenes favorables, pero más temprano la diputada Yancy Urbina del FMLN explicó los alcances que tiene y los acuerdos que lograron en la Comisión Política. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Sobre el papel de la Corte de Cuentas? Claro, este es un tema, son fondos públicos, una consideración que se colocó en que en las funciones de este comité se coloca una disposición que dice que podrá auxiliarse de la Corte de Cuentas. Estamos conformando para probar que el gobierno pueda ir a adquirir estos 2 mil millones de dólares que estamos conformando en el comité, el cual va a permitir que realmente pueda elaborar el presupuesto extraordinario, presentarlo al ejecutivo. El ejecutivo lo trae acá y aquí será aprobado con la mayoría calificada. Es importante. Luego de esta distribución estamos considerando que es importante dejar un 70% que tiene que ver para ayudar directamente a la crisis sanitaria, por supuesto, lo primordial. Pero además de eso, que sirva también para poder entregar, quiero decirles que a través de esta ley que posiblemente aprobemos hoy, va a poder dárseles los famosos 300 dólares que le han ofrecido a los salvadoreños y que están para aquellos que estén gastando menos de 250 kilovatts de energía. Bien, Ingrid, amigos televidentes, también quiero comentarles que los representantes del gobierno han estado presentes aquí en la Asamblea Legislativa buscando estos acuerdos de los que están hablando los diputados y que de hecho van a ser aprobados en unos minutos. Veamos y escuchemos parte de lo que dijeron. Hay un delegado presidencial y cinco ministros y por el lado de Arena se propusieron cinco representantes de instituciones. ¿Ustedes están de acuerdo con esa conformación? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuáles instituciones serían, secretario? Entiendo que está SEM, la UCA, FUSADES, ANEP y la Cámara de Comercio. ¿Y ministerios? ¿Y el gobierno? Los ministerios está Economía, Hacienda, Salud, Turismo y se me ha ido el otro, creo que Seguridad, no recuerdo. ¿Quién presidiría el comité? ¿Quién era presidir? Está la decisión, la va a tomar el presidente en estos minutos, todo depende del acuerdo que lleguemos. ¿Vienen a sellar acuerdos entonces? No a sellar, venimos a afinar algunas cosas y yo creo que por lo menos hay un buen ambiente ahorita en la Asamblea. Y esperamos de que se mantenga el buen ambiente y que se logre esto, porque es urgente. ¿La preparación formal del Estado es en la ejecución de los recursos? Por supuesto, es que eso nunca ha estado en discusión. Creo que algunos han querido tergiversar esto. Incluso de parte del gobierno hasta se ha propuesto que sea un equipo de la SICIC que se sume a este tema de transparencia. Pero por supuesto... Bien, estas declaraciones estaban referidas al hecho de que se había entrapado la negociación en el sentido de que se estaba pidiendo la creación de un comité de vigilancia de la utilización y la inversión de estos fondos que se le van a autorizar al gobierno. Son dos mil millones de dólares. Al final, ellos lograron un acuerdo y llegaron a la conclusión de que este comité va a funcionar para manejar con transparencia dichos recursos. Como les decía al inicio de esta transmisión, también quiero comentarles que hay una serie de iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios. Específicamente, vamos a referirnos a las tres propuestas o dos propuestas que ha mandado el FMLN para buscar alivios a las personas que están siendo afectadas por esta crisis del coronavirus. Tiene como fondo la suspensión de todos los seguros médicos privados de los funcionarios públicos. Nuestra intención es que el dinero que estaba presupuestado para los seguros médicos privados de los funcionarios públicos pueda pasar inmediatamente al Fondo de Atención de la Emergencia y especialmente para el tema de laina de la Hemart el Queñec. Y de compra de insumos que necesita todo el personal médico que está atendiendo en primera línea esta situación que se está dando en nuestro país. Bien amigos televidentes, es parte de lo que está sucediendo voy a comentarles también que los diputados han tomado una serie de medidas para prevenir contagiarse porque es importante que ellos también ahí estamos viendo que casi todos los diputados están usando mascarilla hay quienes están usando mascarillas bien particulares, bien peculiares que están usando guantes, que están limpiando sus escritorios o sus curules para evitar cualquier contagio por ejemplo el presidente del primer órgano de estado le pedía al personal que sirve el café que por favor usen guantes y mascarillas para evitar cualquier problema eso es lo que ha sucedido durante la plenaria de este día y con estas imágenes yo me despido